...ventando el uruguayo Nueve González, que venga Matías Figueroa, el peleador de San Nicolás. Medina es su rival, Roberto. Este es el Matías Figueroa, que le hizo una gran pelea a Héctor Trinidad en Montecaseros, en Corrientes. ¿Se acuerdan? Señoras y señores, el vio Matías Figueroa está en el ring y al Nicolén, así lo presenta Sergio Chávez. Matías Figueroa nació el 22 de agosto de 1984 en San Nicolás, tiene 22 años, registró un peso de 67 kilos 100, debutó en el 2005, le ganó por puntos en cuatro vueltas a Iván Fretes en San Nicolás. La última fue el 14 de abril del 2007, empató en seis vueltas con Martín Trinidad en Montecaseros. Su récord, cuatro victorias, tres derrotas y dos empates. Es perdedor de Oscar Pereira. Ahí está Matías Figueroa con Julio Ramírez, mejorcito. Nació en Chacabuco, concentrado, representa a Recifes, su papá, Roberto. Le marca el camino, le cuida sus espaldas, Roberto Medina, en buen momento de carrera rentada. Este, el mayor de los hermanos boxeadores, hacia el ring Medina, ficha de Charito. Muy bien, Roberto Medina nació el 15 de diciembre de 1981 en Chacabuco, tiene 26 años, registró un peso de 66 kilos 800. Debutó el 7 de junio del 2002, le ganó por puntos en cuatro vueltas a Luis Andrade en Arrecifes. La última fue el 5 de mayo del 2007, empató en seis con el peruano Raúl Zambrano en Trenquelauquem. Su récord, 11 victorias, cuatro por knockout, tres derrotas y dos empates. Es vencedor de Iván Taberna, al que le ganó por knockout en la primera vuelta, y de Guillermo de Jesús Paz, al que le ganó por puntos en seis vueltas. Perdedor del campeón argentino Welter Jr., César Cuenca. Será árbitro para este combate el señor Rubén Peñez, jueces, los señores Héctor Echandi, Héctor Valgara y Pablo Echandi. Pelea a la distancia de seis rounds por la categoría Welter. Hay que coordinar el informe oficial de las promotoras, que nos mandan todos los viernes a las producciones de boxeo de primera, con lo que se anuncia oficialmente. Ya saben, el golpe de arriba... Es una gran falla organizativa. Roberto Medina, 65 kilos 700, para que vaya agendando la prensa escrita. Matías Figueroa, 65 kilos 500. Lo que vale es lo que se anuncia. Esperas para Julio Domínguez, los medios pesados, ahora la familia Medina, con Roberto Hijo. Uno más de los integrantes del batallón de Arrecifes. Esperando la primera vuelta, el pantalón blanco es para Matías Figueroa y el pantalón amarillo con vivos rojos es para Roberto Medina. Por nivel y por trayecto de carrera, aparece Medina como favorito 5 a 1 sobre Figueroa. Vamos a ver si plasma sobre el ring todo aquello que proyecta en teoría el hombre de amarillo. Atención con la solidez de la mano derecha que tiene justamente Roberto Medina, un boxeador más aplomado, que hoy enfrenta a un verdadero guerrero, lo ha demostrado en su última pelea, ante Martín Trinidad de Monte Casero. Pasa el ataque Medina, el centro del ring para él, para el que tiene a su padre Oscar en el rincón. Figueroa se ha decidido a boxear desde afuera, extendiendo la mano izquierda. Medina, insistimos, es más aplomado, trabaja bien al cuerpo de Figueroa. Tiene una consistencia boxística superior Medina. Expectante el boxeador de Chacabuco contra las cuerdas Figueroa. La pelea es a 6 vueltas. Nuevamente al cuerpo trabaja Medina, que se lo ve más aplomado. Figueroa quiere saber qué tiene ante si Medina va a trabajar para sumar puntos en la tarjeta. No le preocupa qué le opone el hombre de San Nicolás. Recordamos su definición categórica, hablo de Medina, sobre Iván Taberna. Fue nocaut en la primera vuelta. Y le ha ganado bien a un verdadero probador como el santiagueño Guillermo de Jesús Paz. Estas son las referencias del boxeador de pantalón amarillo, de Roberto Medina. Traba ahora sí Matías Figueroa, que se ha dado cuenta del poder que tienen los puños, Medina. Protagoniza más el round Medina que Figueroa. Y Figueroa, que es un boxeador de récord irregular. Destacábamos el empate ante Martín Trinidad de Montecaseros. Fue probador de Oscar Pereira. Es el de pantalón blanco el que trabaja desde afuera. Todavía no ha pasado el ataque. Matías Figueroa, centro del rim, para Medina. Tira a tantear Medina, pero tira. Todavía no aceleró a fondo. El hijo de Roberto, aquel Welter Jr. Welter, de los 80, que proyectó en los años 90 también, alguna pelea rentada. Y que tuvo que levantar una pelea que era adversa. Recuerdo el combate entre Enkelauquen con el peruano Raúl Zambrano. Donde el Incaico manejaba las acciones. Y en los últimos dos asaltos creció el boxeo de Roberto Medina. Llega bien con la mano izquierda Medina. Atención con las combinaciones. De este boxeador que hoy es candidato a conseguir un triunfo más cuando se fue a la primera vuelta. Y en Santiago del Estero, Carlos Rodríguez con rival a designar. Y Sergio Galván enfrentando a Juan Carlos Orona. Le agrega una información internacional en Oakland. En la división pesado, Jean Cameron le ganó por rocaut técnico en la primera vuelta al brasileño Fushimar Francisco Hipólito. El pupilo de Hernán Santos Nicolini. El hombre que con sus ganancias en el boxeo, pese a ser un perdedor, se compró una chacra en Brasil. Por ahí pasa un lago. Y hay quien dice que Nicolini con una simple caña sacó un pez de más de 7 kilos. ¿Será cierto? Lo cierto es que estamos en la segunda vuelta. Estamos en el Club Juventud Unida de Gualeguaychú. Pantalón amarillo para Roberto Medina. Pantalón blanco para el nicoleño Matías Figueroa. No la puede armar la pelea Medina. No lo deja Figueroa. Que llega bien ahora sí Medina con la mano derecha. Le tiene que dar continuidad a su boxeo. Eso intenta Roberto Medina. Medina es un boxeador de armar, de crear, de preparar la pelea. Ha tirado mucho al cuerpo Medina. Lo que no ha conectado arriba Medina. Lo ha tirado abajo y con eso ha sido efectivo hasta ahora en el trámite de la pelea. Sin embargo, quería decir, está esperando. Y en la espera y en la contra. Está marcando la diferencia. No tiene profundidad ni habilidad para armar el ataque Figueroa. Ante uno por uno contra el golpeador. ¡No me peguen! Y tiene razón. Benítez es el tercer hombre en el cuadrilátero. Nosotros tenemos la imagen de un Trinidad. Perdón, de un Figueroa en su pelea que realizó justamente con el correntino Trinidad. Una pelea exigente para los dos. Vamos a ver cómo está hoy Matías Figueroa. Por el momento expectante. Sabe que enfrente tiene un rival. Una pegada sólida de un boxeo consolidado. En la división de los 66 kilogramos. Ahí llega bien con la mano izquierda Medina. Ensucia la pelea Trinidad. La pelea todavía no se ha gestado. Cuando Medina intenta combinar con golpes internos. Empujón. De Matías Figueroa. Estamos luchando, eh. Estamos luchando, coincido. Queremos ver un poco de boxeo. No hay gran cambio ni variantes del primero al segundo. Lo poquito. Lo que hay que ver con una lupa lo hace Medina. No lo ha podido quebrar hasta el momento Roberto Medina, que quiere cambiar la imagen de lo que propuso su hermano, Pablo Medina, que empató en cuatro vueltas con Francisco Benítez. Trabaja con la mano izquierda de apertura Medina. Intenta perforar, romper la guardia de Figueroa. Figueroa no ha conectado un golpe sólido hasta ahora en la pelea. Sobre el cuerpo de Figueroa llega Medina cuando se fue la segunda vuelta. Volvió a ganar Medina el round número dos. Diez nueve y medio. Veinte diecinueve para el hombre del pantalón amarillo del de Arrecifes. La pelea no produce hasta el momento. Sale bien desde el fondo, ahora sí, Roberto Medina. Ha tirado a fondo el boxeador de Chacabuco. Él debe cambiar a medida que Medina protagonice. Levantará su calificación individual. Y levantará sobre todo la pelea. Puntería ahora de Medina y el cross de derecha. Está encontrando los espacios Roberto Medina. Llegó bien con la mano derecha y con un ascendente de mano izquierda. Empieza a encontrar la certeza. Al boxeador que tiene en el rincón a su padre Oscar Medina. Lo veníamos marcando con el correr de la pelea. La consolidación, el trámite de la pelea siempre fue superior. A favor de Roberto Medina. Que sigue trabajando con la mano izquierda. Esa mano que la utiliza por momentos, como ya veo. Y por momentos es un golpe que quema el tapa, que lo lanza en forma ascendente. Va encontrando lentamente la ventana Roberto Medina. En una pelea de nivel de 8 rounds. Aquí no hay asociaciones ni aproximaciones a los primeros boxeadores del ranking nacional. No pensar en los nombres propios de oro. No peguen, no peguen, no peguen. De los 63.500 de los Sebastián. Los informa José Luis Casiva el día viernes. Príncipe General Villegas. En el club Eclipse se enfrentan a Adrián Rodríguez con Carlos Villagrán. Mucha actividad en el interior del país. Claro manejo de la pelea de Medina. Sin calidad pero con eficacia. Observen. Llega bien ahora sí a fondo con la mano derecha. Tira con todo. Roberto Medina ha encontrado la llave de la pelea. Anticiparlo a Matías Figueroa. Y con eso le ha alcanzado para generar un desnivel importante en este transcurso de la pelea. Que es a 6 vueltas. Nuevamente pasa el ataque Medina. No lo puede sostener Figueroa. Contra las cuerdas. El boxeador de San Nicolás. No está bien Figueroa. No está bien Figueroa. La cuenta de protección del árbitro Benies. Una protección lógica. No tenía respuestas. Atención hay que seguir de cerca. La hemorragia nasal de Matías Figueroa. Nuevamente al ataque. Roberto Medina que tira con todo y a fondo. Vamos a ver el poder de réplica que tiene Matías Figueroa. Que intenta justamente ensuciar el trámite de la pelea. Se le hace muy difícil al nicoleño sostener los embates de Roberto Medina que nuevamente pasa al ataque. Debe medirlo. Debe pensarlo. Debe buscarlo con otro ritmo en Nocao Medina. Lo tiene. La pelea está servida para el peleador de Arrecifes. Busca el golpe exacto. Roberto Medina. La pelea pasa por ahí. Él se tiene que generar el espacio. Porque tiene todo. A su merced se fue la tercera. Vamos aquí. Esta fue la maniobra. Sorprender con la izquierda, abrir el camino y con la derecha. Conmover así a Matías Figueroa. La protección. 30, 27 y medio. Para Roberto Medina. Cuarto round. Sergio Charito. Boxeo de primera. En esta combinación. Argentina-Alemania. Gualeguaychú Sugar. Ahora Gualeguaychú. Esperando por Félix Estún. Esperando por el uruguayo Noé Tulio González. La pelea es a seis. Estamos en la cuarta vuelta. El que maneja las acciones es Roberto Medina. Está cómodamente en las tarjetas. Y recordamos ante los distintos llamados telefónicos que el chino Marcos Maidana conservó su invicto en este lugar. Con el técnico tres, Alaslo Komhati. El boxeador húngaro. 19 victorias consecutivas. 18 knockout para el chino de Margarita. La pelea sigue siendo enredada. Le cuesta demasiado a Matías Figueroa encontrar una solución boxística sobre Roberto Medina. Que se siente más cómodo dentro del cuadrilátero. Trabaja con la mano izquierda. El boxeador de Chacabuco. Que no ha podido encontrar el espacio y el resquicio exacto para marcar la diferencia sobre Matías Figueroa. Figueroa contra las cuerdas, replegado. Trabajando desde afuera. Hay una resignación en el nicoleño. El hombre del pantalón blanco, Figueroa. Que se queda en esto, en sufrir el dominio de Medina. Medina va graduando todo esto. Se pregunta y exhibe sobre el ring. ¿Qué hago? ¿Me meto en esto, en el riesgo del palo por palo? ¿O me quedo sumando puntos? La pelea está en un nudo. Veremos si el arrecifeño la desata. Y en el palo por palo sigue siendo más efectivo. Roberto Medina. En el cruce, él. Es el que saca la diferencia. La marca justamente con la apertura de mano izquierda. Trabajando con golpes internos. Llega bien con la mano derecha a Medina. Es más sólido el boxeador de Chacabuco. Observen cómo pierde Figueroa en el cruce. Aquí se marca la diferencia de consistencia. Entre uno y otro. Ha perdido profundidad Figueroa. No ha encontrado en ningún momento de la pelea, salvo en la primera vuelta, algún golpe exacto. Cuando le queda poco a esta cuarta vuelta, el combate es a seis. Demasiado trabada, enredada. No es la noche de los Medinas. No pasa en la línea de lo aceptable. Cuando me echó una mano Figueroa. Pero se quedó sin continuidad Figueroa. Tiene que proponer continuidad boxística. Un Figueroa diferente, demasiado expectante con respecto a lo que nos tiene acostumbrados. Las últimas peleas de Figueroa ha sido de un trámite superior, enérgico. No así esta noche en Gualeguaychú. Teniendo enfrente a Roberto Medina. Desde afuera trabaja Roberto Medina con golpes ampulosos. Intenta romper la guardia de Matías Figueroa. Lo que ha hablado hoy el árbitro Benies cuando se ha ido príncipe. Claro, Domínguez ha trabajado con Carlos Martinetti. Con el uruguayo Julio García. Hoy va a estar Marcelo Domínguez, el ex campeón del mundo, en el rincón del cordobés. Cuando ingresamos en la quinta vuelta, estamos en el Club Juventud Unida de Gualeguaychú. Una pelea demasiado enredada. Centro del rino, ahora sí, para Matías Figueroa. Que se apresta a tratar de cambiarle el rumbo a la pelea. Desde el fondo trabaja Oscar Roberto Medina sobre el cuerpo de Figueroa. La pelea nos permite meternos en el panorama informativo. El próximo viernes en Caperata, Santa Fe, Ricardo Género con Ángel Miranda. Y el sábado en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. Doble fondo profesional. Pelea central para el local Horacio Morales contra el debutante Luis Balasquio. Centro del rino para Matías Figueroa. No ha encontrado en ningún momento al boxeador nicoleño la profundidad en esta pelea que le ha sido adversa para él. Y Medina que se siente también incómodo a pesar de que maneja las acciones. Se ha encontrado con un rival confuso, difícil, poco ortodoxo para poder boxear. Recuerdo con la autoridad que ganó Medina ante el santiagueño Guillermo desde Chufaz. Lo que le costó enfrentar al peruano Raúl Zambrano. No se puede consolidar Medina en su boxeo. Todo se le hizo difícil en su campaña profesional. A pesar de que es un boxeador serio. Atención que le ganó el cruce y conmovió a Figueroa. No está bien el nicoleño. Llega fondo y tira a Oscar Roberto Medina. Figueroa le gusta justamente esto. Cruzarse en la corta y en la media distancia. Pero insistimos es más sólido. Oscar Roberto Medina. Llega bien con la mano derecha Medina. Nuevamente la lanza el boxeador de Chacabuco que se empieza a firmar en esta quinta vuelta. Empieza a sufrir Figueroa. Tiene un minuto Medina. Es su tiempo en pelea. Y el anticipo es de Oscar Roberto Medina que llegó con una muy buena combinación. Le empieza a doler la pelea a Matías Figueroa. Atención hay que seguirla de cerca. Las acciones en la quinta vuelta. Se empieza a agarrar, a amarrar Matías Figueroa. La explosión que tiene Medina. La pimienta es diferente a la de Figueroa. Y ha quedado claro en la quinta vuelta cuando se interpone nuevamente el árbitro Benies. Y le da cuenta de protección a Matías Figueroa. Que se lo ve cansado. Al boxeador de San Nicolás le va a dar un crédito más. Lo abraza Figueroa buscando aire, recuperación. Necesita el minuto de descanso. Cuando se está yendo la quinta vuelta y tira a fondo Oscar Roberto Medina. Se interpone nuevamente Oscar Benies. No va más. No va más. Ha ganado Oscar Roberto Medina. Ha ganado Oscar Roberto Medina para festejar con su padre Oscar. Fue un ocaut técnico en la quinta vuelta. Encontró la explosión, la combinación. Y ese boxeador que veníamos buscando. De récord irregular. Vencedor de Guillermo de Jesús Paz. Y que no ha tenido en su última pelea una buena noche ante el peruano Raúl Zambrano. Tenían ustedes un plano del rincón del ganador. En una pelea que no salió, les dije, tiene un minuto Medina. Es su tiempo como para levantar la imagen y meter un técnico cinco. Para su récord productivo. No hay estabilidad en Figueroa. Y el árbitro Preñez, correctamente. Va a meter el nocaut técnico. Le dio un crédito más al nicoleño. Porque la pelea no convencía. Como no convencían esta serie de lanzamientos. Fuera de distancia. Que increíblemente llegan por parte de Medina. Aquí ya hay resignación en el nicoleño. Y perfecto el juez del match. Con el técnico cinco en favor de Medina. Medina le... Señoras y señores. Fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico. A los dos minutos cincuenta segundos del quinto round. Oscar Roberto Medina. Y ganó Roberto Medina. Bueno, nocaut técnico en la quinta vuelta. Sobre Matías Figueroa para conseguir un triunfo más. E ir armando su récord. Un boxeador interesante que todavía necesita mucho trabajo. Para consolidar...